El demonio en cuestión de algo, unos atentados, un lactorreptrón, algo en Estados Unidos en cuatro puntos como puede ser Nueva York, puede ser Los Ángeles, puede ser Miami, como puede ser la Casa Blanca, así que veo atentados para Estados Unidos en el mes de noviembre y diciembre, noviembre especialmente, atentados como para... En unos minutos en Nueva York, en los Estados Unidos, se registró un enfrentamiento a tiros entre un civil y elementos de la policía. El hecho ocurrió durante un concierto navideño a las afueras de la iglesia de San Juan, el Divino, esto en Manhattan, hasta donde acudieron las autoridades por el reporte de un hombre armado. Al ver a los uniformados, el sujeto abrió fuego, por lo que los policías repelieron la agresión, hiriendo.